Tres empleados fueron despedidos de servicios públicos tras varios años de trabajar para el municipio. Esta acción provocó un paro laboral por parte de los trabajadores sindicalizados. Los manifestantes consideraron que no existe causa alguna para el despido. Ayer me despidieron. Pienso yo que está injustificadamente porque a mí nadie me avisó nada. Yo barro calles, saco basura de la recolección, junto perros muertos, o sea, a lo que nos mandan. Bueno, nosotros somos eventuales, nosotros no tenemos prestaciones, no tenemos médico, no tenemos nada. Un sueldo nada más. Nos hablaron a Recursos Humanos a las 2 de la tarde. Fuimos y firmen el finiquito porque están despedidos. Iba a cumplir 6 años. No, no, nada más me dijeron que fuera para abajo. Con la credencial del elector, como le digo. No sabían de qué iba. Salían porque ya estábamos despedidos. De hecho no firmé nada, fue para 6 años. También eventual. Sí, también eventual. Un diálogo dentro de las instalaciones de servicios públicos entre el líder sindical y el secretario del ayuntamiento buscaba esclarecer el incidente. Se van a reinstalar, los tres empleados del ayuntamiento se van a reinstalar y eso es con el propósito de dialogar en la próxima semana y establecer ciertos aspectos de trabajo para que en un momento dado no haya estas situaciones tan especiales. Una serie de despidos irregulares es lo que está afectando el contrato colectivo de trabajo. Es el argumento del líder del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento. Es la inconformidad nuestra y ojalá que le baje este señor porque si no lo vamos a bajar y lo vamos a sacar. Ya estoy harto, le dije yo al señor secretario, que si siga a este señor lo vamos a sacar, cuéstenos lo que nos cueste. Ya estamos hartos de tantas cochinadas que ha hecho aquí en Servicios Públicos. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, Dulce Félix.